Vendió su alma al diablo por fama y dinero, termino peor. La historia de Kevin comienza en el 2012 en la ciudad de Nueva York. Kevin quería ser un cantante famoso de la música urbana del género del reggaetón que viene de Puerto Rico. Inspirado por artistas como Tego Calderón, Don Omar y Darí Yanqui, comenzó a grabar sus primeras canciones en su propio teléfono móvil. Así comenzó sus primeros temas de reggaetón creados por él mismo. Pero no todo era tan fácil. Kevin era de bajos recursos, su mamá era la única que trabajaba y casi no tenían dinero para pagar la renta. Kevin estaba frustrado porque no encontraba la manera de generar dinero y ayudar a su mamá. Así que comenzó a buscar empleo mientras continuaba haciendo música con la esperanza de lograr algo más. Comenzó a trabajar en una tienda de comida rápida, McDonald's, y con la ayuda de lo poco que ganaba, ayudaba a su mamá con la renta y los gastos diarios del hogar. Un día Kevin fue a un estudio de música el cual no conocía. Allí comenzó a grabar un tema que había escrito él mismo. Cuando terminó de grabar procedió a irse del lugar, pero en ese mismo momento se le acercó una persona desconocida y le ofrece un contrato millonario si Kevin firma el pacto con el diablo. Kevin desesperado por tener dinero y ayudar a su mamá rápidamente acepta el trato y firma los papeles sin leer absolutamente nada ni saber las consecuencias que esto le podría ocasionar en su vida. Una vez firmó el pacto, recibió mucho dinero en efectivo para comenzar a trabajar en su carrera musical. Kevin con tanto dinero comenzó a vivir la vida que tanto deseaba. Comenzó a comprar mucha ropa, vehículos y propiedades. Ya su mamá no tenía que preocuparse de pagar la renta y trabajar. Todo fue resuelvo. Vivían en una casa más grande y con tanto dinero que recibía la pudo pagar completa. Hizo música y como por arte de magia se hacía tan popular que llenaba los conciertos de manera misteriosa y grandiosa. Todo parecía un sueño. Lo que Kevin no sabía era que jugar con el diablo traería consecuencias con el tiempo. No todo era color de rosa como se lo pintaron al principio. Se olvidó de que tenía que cumplir su propósito que era alcanzar más fama para llegar a más público y así tener más masas. Se volvió loco con tanto dinero que olvidó por completo su música, incluso ya no la hacía con el mismo amor. Un día normal, Kevin recibe una llamada de un número desconocido. Contesta y escucha una voz que le dice. No cumpliste con el contrato, todo se acabó. Kevin pensó que nada iba a pasarle. Con tanto dinero ya nada le preocupaba, así que continuó su vida de forma normal, pero comenzaron las cosas extrañas a ocurrir. Ya no lo llamaban para conciertos. En los estudios de música rechazaban su música. Todas las puertas se le cerraban de manera misteriosa, como si una gente muy poderosa iba destruyendo su vida. El dinero comenzó a acabar. Ya no generaba dinero de su música, pues todos los derechos pertenecían a su disquera los mismos que ya no le pagaban. Por otro lado, la fama comenzó a desaparecer. Ya nadie escuchaba su música. Nadie lo conocía. Ya no tenía cómo pagar la renta. Su mamá se murió de cáncer. Kevin terminó solo, perdió su hogar y ahora vive en la calle. Se convirtió en vagabundo y no tiene ni siquiera dinero para comer y como si fuera poco. La gente lo trataba mal, incluso muchos lo reconocían y en vez de ayudarlo lo humillaban y le cerraban las puertas en todo. Sin dinero para comer y viviendo en las calles, Kevin comenzó a enfermarse. Cayó en un hospital, donde misteriosamente le inyectaron una sustancia que acabó con su vida. Lo tacharon como muerte natural. Era un vagabundo. Nadie iba a investigar nada y todo quedó ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!